porque siempre tendremos propuestas informativas que compartir contigo regresa a visiones el noticiero de escambray inicia hoy en la habana octavo congreso del partido telegram defiende el empleo del buen idioma la cob y 19 no es cosa de juego afirma joven médico espirituano en el segmento deportivo miguel ángel cruz afinará la puntería para hablar de la participación espirituana en una cita de tiro con arco que tendrá por sede a medellín colombia en fecha próxima el octavo congreso del partido comunista de cuba considerado el de continuidad histórica de la revolución inicia este viernes en la habana en un contexto marcado por la pandemia de la cobi 19 y la creciente hostilidad de la política del gobierno de eeuu hacia cuba la cita que se extenderá hasta el 19 de abril incluirá en su agenda de análisis la actualización de la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista y la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido de la revolución según expone la convocatoria del evento los resultados económicos sociales obtenidos en los últimos cinco años y el funcionamiento del partido y su vinculación con las masas serán asuntos medulares que también abordará el octavo congreso del partido que ha ocurrido durante estos meses en que nuestras casas se han convertido en escuelas quieren los estudiantes aprender en el ambiente doméstico más adelante en directo al grano valoraremos este asunto se construye o destruye la lengua española desde las redes sociales no sé cuál será su criterio aunque seguramente coincidiremos en que no son los entornos digitales tan nocivos como los muestran de hecho existen espacios sugerentes como buen idioma canal de telegram donde se puede aprender ejercitar y compartir reglas ortográficas consejos de redacción e incluso conocimientos sobre arte literatura e historia pero que distingue a buen idioma del resto pues yo diría que como pocos se apropia del lenguaje y herramientas de su soporte y red social específica para más allá de estrictos y repetidos modos de aprendizaje ofrecer al usuario detalles de la lengua española de una manera original e interactiva que combina humor y diversión con cada lección en ese sentido resulta común la publicación de memes sobre el idioma encuestas para que el usuario ponga a prueba su ortografía y conocimientos de las reglas así como secciones de participación en las que a través de una sucesión de emojis debe identificar el nombre de obras célebres del idioma español de igual modo en este canal se puede encontrar un chat de audio para la aclaración de dudas así con más de 4.200 suscriptores buen idioma se erige como una excelente herramienta para los profesionales de la palabra y para todo el que se interese en la lengua española si le ha gustado el tema déjenos saber su opinión en los comentarios nos vemos en un próximo encuentro desde las redes la pareja de arqueras espirituanas yailín paredes y diana del rocío entrenan aquí en santispíritus con la mirada puesta en el clasificatorio panamericano de medellín que oferta cupos para los primeros juegos panamericanos de la disciplina nuestro equipo recogió sus impresiones veamos ya es la segunda competencia que me enfrentó a nivel internacional lo cual me permite estar más preparada más confiada a la hora de participar en un evento de esta clase la experiencia internacional siempre va a ser importante a medida que uno va participando eso permite que nos desenvolvamos mejor pero ya me siento bastante preparada a la hora de enfrentar una competencia internacional yo no tengo ninguna preocupación porque hemos entrenado lo suficiente y me quedo con condiciones para lograr este evento son dos atletas de mucho talento de grandes resultados a nivel nacional y ya hay lengua experiencia internacional por lo que esperamos a pesar de enfrentarnos a atletas de toda américa lograr el objetivo de clasificar para los jugos panamericanos juniors estas fueron las declaraciones de parte del equipo que nos va a representar en el clasificatorio de medellín colombia de la disciplina de arquería la pandemia de la COVID-19 atravesó transversalmente todas las esferas de nuestras vidas y la de nuestras familias tanto en cuba como allende los mares y entre las tantas mutaciones del SARS-CoV-2 hay una que ocasionó una metamorfosis no sólo en lo que solíamos hacer día a día sino además en las relaciones entre padres e hijos porque la COVID-19 convirtió las casas en escuelas como si el hombre moderno hubiese vivido sin saberlo en un remanso doméstico hasta la llegada del coronavirus nuestras moradas eran el espacio donde los padres teníamos el deber de enseñar buenos hábitos de conducta repasar las lecciones que los niños aprendían frente a la pizarra y por supuesto hacer las tareas sin embargo quienes enseñan hoy cuánto es 2 más 2 las letras del abecedario o la tabla de los productos son los padres, los abuelos, los tíos a decir verdad pocos vieron venir la gigantesca responsabilidad que se avecinaba hace más de un año parecía que sólo tendríamos una cuarentena luego dos y actualmente la única prioridad es que los niños avancen académicamente con nuestro protagonismo y que nos cuidemos todos del contagio mientras tanto las escuelas continúan cerradas y esperamos cada día las clases por el televisor libreta, lápiz, libros y cuadernos a la mano bien frente al televisor que está en la sala, el dormitorio o el comedor lo cierto es que los niños no están solos y no deben estarlo para recordarnoslo está la profesora de la pequeña pantalla que pregunta ¿están listos padres y familiares? entonces ¿qué ha ocurrido con los padres maestros? ¿quieren los niños y adolescentes ser alumnos en sus propias casas? a juzgar por las declaraciones de colegas y amistades acerca de sus experiencias incluso por esta propia reportera lo más difícil es mantener la atención de los estudiantes sea cual sea la actividad escolar a los muchachos les resulta difícil asumir que el mismo espacio de dispersión y recreo que es la casa deba ser también el de razonar y aprender les resulta muy extraño además vernos como sus maestros y se sienten con relajada tranquilidad para decir y actuar como seguramente no harían con sus maestras después lo hago voy a hacer esto y ya nos acarician, ríen sin motivo lloran, bajan la cabeza la pandemia del coronavirus ha sido el centro de nuestras vidas por más de un año sin embargo los reportes actuales de contagios en la isla y en Santispirtus no indican que la curva va en picada mientras tanto debemos permanecer en casa esforzándonos por ser los mejores maestros posibles porque como dice el profesor Manuel Calviño vale la pena El 16 de abril de 1961 el líder histórico de la revolución Fidel Castro proclamó el carácter socialista del naciente proyecto político y social cubano tres días después el pueblo derrotaba la invasión mercenaria por Playa Girón organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos a 60 años de esos acontecimientos la edición impresa de Escambray de este 17 de abril evoca aquella memorable épica Una vocación nació con Wilker Montes de Oca Díaz la de ser médico en junio de 2020 su sueño se hizo realidad sin embargo la COVID-19 modificó los imperativos para el joven recién graduado Realmente estar en la zona roja es lo más retante de todo porque te sientes de cierta forma expuesto constantemente pero igual es una responsabilidad que tienes que desarrollar porque esas personas que están ahí también dependen de tu esfuerzo de lo que tú puedas hacer por ellos Cuando comencé a rotar en las escuelas que se prepararon como hospitales de campaña la dinámica también era bien activa nos levantábamos bien temprano nos vestíamos con todos los medios de protección que se nos ofrecían y pues nada pasábamos visita un pase de visita normal le preguntábamos al paciente cómo había pasado la noche cómo había sido el día anterior la noche anterior cómo se encontraba ese día si presentaba alguna sintomatología respiratoria ponerte siempre en el lugar del paciente el paciente no se contagió porque quiso el paciente no estaba ahí porque quiso sino porque sucedió por cosas del azar y de la vida la COVID-19 lejos de lo que puedan pensar algunas personas no es una enfermedad de juego para nada y eso es evidente creo y estoy a favor de que si cumplimos las medidas de que si tratamos de ser lo más riguroso posible en cuanto al distanciamiento social en cuanto al uso del nasobuco en cuanto al lavado de las manos en cuanto a la higiene personal y familiar por qué no así decirlo también si podemos vencerla si podemos seguir esa línea y continuar esperando el ansiado esa ansiada llegada de esa vacuna ese candidato vacunal estudié medicina porque desde pequeño fue un sueño que tuve desde bien chiquito recuerdo que siempre le decía a mi abuela yo médico, yo médico y fue algo que fue creciendo con el tiempo el amor hacia la medicina el amor hacia las personas el amor hacia el cuidado de los semejantes y realmente por eso fue que estudié medicina desde mi conocimiento y desde mi pensamiento de niño realmente con la llegada de la pandemia lo que ha hecho es que como que me ha hecho aferrarme más a ese amor a esas ganas de ayudar a la gente a esas ganas de poder hacer algo por alguien y algo importante algo que le pueda cambiar la vida ni los riesgos dentro de la zona roja y mucho menos la lejanía del confort hogareño le han hecho a Wilker Montes de Oca Díaz imaginarse en otra profesión que la de ser médico defender la vida de los otros seguirá siendo el sino de este joven espiritual se despide Visiones que desde ya prepara a su temario para reencontrarnos dentro de 7 días y como seguimos bajo el acecho de la COVID-19 no queda otra alternativa que cuidarnos en extremo nos vemos el próximo episodio Música 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 Música